Evelyn Mancilla, a quien usted ve ahí en pantalla, la Ceremi de Vivienda y Urbanismo, está con nosotros aquí en la entrevista de Quinta Visión Televisión. Había anunciado que estaríamos con ustedes, Ceremi, al comienzo de nuestra edición informativa. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias, Carlos, aquí cuidándonos mucho en la casita. Sí, qué bueno, hay que seguirse cuidando, incluso usted, yo, mejor digo, usted, otras, otros, y yo, al final, esto no se ve bien yo entre medio o primero, hay una expresión que no la voy a recordar, decía, aun cuando estemos inoculados dos veces, hay que seguirse cuidando por los otros, hay que ser responsables, así es que, muy bien. Teletrabajo, como muchos de nosotros, y bien, a bajar las cifras y número de contagios, de positividad, etcétera. Este ha sido un tiempo difícil, que duda cabe, Ceremi, y tal vez, muchas veces, el vivir en bloques, en altura, genera situaciones que seguramente la pandemia las ha provocado, de relacionamientos, de comportamientos, etcétera. Y qué interesante es el tema del cual vamos a hablar ahora, porque dice relación con este decálogo de las buenas prácticas en edificios y condominios por COVID-19. Así es, efectivamente, nuestro Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementó un decálogo, que es una sugerencia, con diez puntos importantes, para que todos los administradores de edificios, y también las comunidades que viven en esos edificios, puedan tener en consideración, porque tal como tú decías, se ha acrecentado el tiempo que permanecemos en nuestros hogares, por lo tanto, eso significa tener una mejor vida en comunidad. Es por eso que nuestro Ministerio, a través de un software que existe, que se llama Comunidad Feliz, se hizo una encuesta a distintas personas que viven en comunidad a lo largo de todo Chile, y esa encuesta arrojó algunos datos importantes que también queremos compartir hoy día. Sí, porque esto es bastante complejo, no es tan sencillo, porque aquí es, no sé, delivery, horarios, uso de ascensores, de espacios comunes, en el verano la piscina, que había que agendarla, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntenos, denos más detalles, por favor. Así es, bueno, efectivamente, dentro de las problemáticas que más se detectaron a través de esta encuesta, que, ojo, la encuesta tenía una sola pregunta, que era, ¿Cuál ha sido el principal problema que ha vivido su comunidad durante esta pandemia? Y era una pregunta abierta, y bajo esa interrogante, se plantearon distintas respuestas por parte de las más de 400 personas que respondieron a lo largo de todo Chile. Y una de las cosas más frecuentes, de los temas más frecuentes que salían en esta encuesta, era precisamente la falta de protocolos COVID, la gente que escuchaba la música tan alta, que hacían reuniones dentro de sus hogares cuando estábamos en fase 1, y además la interacción que existía entre el personal del edificio con los delivery, si los dejaban entrar o no, y ahí se producía un tema importante de discusión dentro de la propia comunidad. Es por eso que nosotros tomamos todas estas variables que se fueron identificando a través de esta encuesta, y decidimos implementar este decálogo de la buena convivencia entre los edificios. Por ejemplo, un tema importante que nosotros consideramos que es una buena sugerencia, lo primero, poder tener dispensadores de alcohol gel en las áreas comunes de los edificios. Los ascensores, los pasillos. También es importante poder definir un protocolo en caso de que uno de nuestros vecinos esté afectado por COVID, porque tampoco se trata de tener que aislar completamente a esa familia. Esto no es la peste negra. Pero aún así, sí ha habido conductas de parte de vecinos, un poco de separar y apartar, por el contrario, en esto hay que ser completamente empático y solidario. Exacto. Entonces, ahí es muy importante que los vecinos se puedan poner de acuerdo y establecer un protocolo de cómo actuar en caso de que una familia de nuestro edificio sea portadora de COVID y cómo nosotros debemos actuar frente a esa situación. Otro punto importante que nosotros sugerimos a las comunidades es sobre el retiro y de los productos que se entregan al domicilio. Porque efectivamente los delivery depende del edificio, pero normalmente los delivery antes iban directamente a tocar la puerta de tu departamento. Ahora los delivery deberían llegar hasta la puerta del edificio. Y además es importante que existe ese protocolo para que no se vayan acumulando las cosas que llegan por delivery y que los vecinos bajen a buscarla. Eso también es súper importante para no generar tanto atochamiento también de cosas que van llegando a los distintos edificios. Y eso era lo que ocurría. Yo no vivo en edificio, por lo tanto, no conozco esa realidad. Vivo en una casa. Ah, eso era lo que pasaba. Sí, claro. Eso ocurre. Yo vivo en edificios y efectivamente lo pasaba muy seguido. Que llegaban muchos repartidores de delivery, te llamaban para que bajara y a buscar las cosas, a veces alguien se atrasaba, no sé, pues no podía ir bajar y se iban acumulando y también se podía perder la cadena de frío si eran productos de alimentación, por ejemplo. Entonces siempre es importante que los edificios mantengan un protocolo respecto de las encomiendas y de los delivery que llegan a sus hogares. Parece que hablé mucho yo. Me queda un minuto de la entrevista. No sé cómo se nos pasó volando. Bueno, solo para resumir, definir zonas comunes para el paseo de mascotas con aforo máximo, respetar el aforo permitido en los ascensores. Ojalá que esté prohibido el uso de gimnasio mientras estemos en fase 1. También rogarle a todos los vecinos que denuncien el caso de fiestas o reuniones clandestinas, que lo digan al administrador de la comunidad. El uso de mascarillas que sea obligatorio, que las visitas en periodo de cuarentena solo puedan ingresar en casos muy excepcionales, es decir, cuando personas estén enfermas o en situación de discapacidad o sean adultos mayores y necesitan ser atendidos. Y por supuesto, ojalá pueda existir en todos los edificios la sanitización diaria de los espacios comunes. Perfecto. Uso de mascarilla sí o sí. Y no solo el personal que trabaja, conserje y otros, porque de pronto son maltratados por los usuarios, precisamente quienes habitan, en este caso departamentos y otros. Los hemos visto. La comunidad también es la que tiene que actuar en ese tipo de situaciones ayudando con ello o evitar, en definitiva, una situación mayor que se produzca allí y el respeto a las personas que trabajan. Seremi, ¿esto dónde está para poder revisarlo con mayor detención? Toda la información está en www.minbu.cl. También lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, que es arroba Minbu al Paraíso o Minbu al Paraíso en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, lo importante es que le hemos podido entregar estas sugerencias a cada uno de los vecinos, que no solo sea tarea del administrador, sino que también nosotras nos hagamos parte de lo que significa poder vivir en comunidad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. A propósito de la consulta nacional Comunidad Feliz, decálogo de buenas prácticas en edificios y condominios por COVID-19. Serán mis saludos por casa, perdón, por el departamento. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao.